Sí, está ahí abajo, miren. El tema es... ¿Puede verme? ¿Hacia dónde se va? Se va, perfecto. ¿Y ahora qué? Me voy, me voy. Ahí está Ramsés. Ese es Ramsés. Sí, ya. Me acaba de ver. Sí, me acaba de ver. 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 Viene por mí. ¡Ay, Dios! ¡Viene por mí! ¡Dios! ¡Ay, Dios! Quiero invitarte a conocer Eneba. Eneba es un marketplace donde podrás encontrar y comprar de forma completamente segura tus videojuegos y hardware favorito con los mejores precios. Además, podrás sumar un importante descuento si ingresas con mi link de la descripción. ¿Qué estás esperando? Únete a Eneba. Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches, perritos malvados. Espero que se encuentren súper pero súper bien. Desde su canal Berreta Favorito los saludo de una vez más, el indigente 666. En esta ocasión les traigo un juego de terror basado en Coraje, el perro cobarde. Un cartoon que creo que todos conocemos. Así que, sin muchas más vueltas, vamos a descubrir de qué trata la historia. Eso sí, les recuerdo que los invito a suscribirse, tocar la campanita, dejar un like, un comentario si me quieren ayudar a seguir creciendo. Y ahora sí, sin más vueltas vamos a darle play. Bien, este juego es una historia, un plot twist del episodio La Maldición del Rey Ramsés. La historia. Una vez que Eustaz, el abuelito, consiguió la lápida, decidió enterrarla en el sótano para prevenir que cualquiera la robe. Pero el Rey Ramsés no estaba feliz con ello. Así que está en busca de sangre y, por supuesto que, vamos a resumir, aparentemente poseyó a Muriel para ayudarlo a encontrar la lápida y matará a todo aquel que se encuentre en su camino. Vamos a darle a start. Somos coraje. Más que claro, porque lo escuchamos. Objetivo. Traele la lápida del sótano al Rey Ramsés. Trae la lápida del Rey Ramsés del sótano y retórnasela. Ah, mire, podemos buscar. Muy bien. Encontré llaves. ¿Laves de qué? Laves de auto. ¿Y eso para qué me serviría? No sé, vamos a lutear todo lo que podamos. ¿Escucho pasos? ¿Escucho pasos? Me voy a cerrar acá. Me voy a cerrar la puerta. Nada. ¡Ahí viene! ¡Ay, por favor, que no me vea! Puedo buscar acá. Puedo buscar escondido. Muy bien. Nada. ¿Algo más por acá? Nada. Ojo, ojo, ojo. No, 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 no. ¿Qué hay afuera? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí me vio! ¡Ahí me vio! ¡Salí, salí! ¡Se quedó bugeada! ¡Se quedó bugeada! Voy a tener que salir. No quiero morir. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay, se fue! ¡Ay, se fue! ¡Se 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 fue! ¡Vámonos! ¡Vamos! Dios, 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 Dios! Espero no haya subido, ¿no? No sé cómo me acabo de salvar, ¿eh? No me pregunten cómo me acabo de salvar porque ni yo lo sé. Ok. Nada. ¿Tienes el código del candado que está agarrado de la puerta del sótano? Ese es el Rey Ramses. ¿Qué es eso? Un momento. ¿Está pasando algo? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Tengo el código! Ni siquiera sabía que podía hacer eso, ¿eh? Pensé que tenía que hacer algo para... Primero, entendía que tenía... ¡Viene para acá! ¡Oh! Que no me encuentre. Que no me encuentre que me... Por favor, no vengas para acá. Nada. ¿Algo más? No sé dónde estoy buscando. Si en la caja o en la cajonera de al lado. No. Estaba buscando acá. No vengas para acá. ¡Viene para acá! Está viniendo. Está viniendo. Vino para acá. Está acá, ¿verdad? Está acá. Sí, creo que está acá. ¿O no? No, no está acá. ¿Estoy seguro? ¿Puedo buscar en las cajas? No, no puedo buscar en las cajas. Entiendo que tengo que encontrar algo más. ¿O no? ¡Está acá arriba! Que se vaya. Que se vaya. ¡Andate! ¡Andate! Bajó, ¿verdad? Sí, se acaba de ir. Perfecto. ¿Qué es eso? Es Ramses. Es Ramses. Porque está diciendo devuelve la lápida. Creo que acaba de bajar, ¿eh? Sí, está ahí abajo. Miren. El tema es... ¿Puede verme? ¿Hacia dónde se va? Se va. Perfecto. ¿Y ahora qué? Me voy, me voy. Ahí está Ramses. Ese es Ramses. Sí, ya. Me acaba de ver. Sí, me acaba de ver. Me acaba de ver. Me acaba de ver. Me acaba de ver. Viene por mí. ¡Ay, Dios! Viene por mí. ¡Dios! ¡Ay, Dios! Creo que baja ella. ¡Ay, Dios! ¡Mucha abeja! Bien, bien, bien. No está rápido. No está rápido. No está rápido. No está rápido. No está rápida. La acabo de perder. No sé cómo. No sé cómo. La acabo de perder, pero... No vengas para acá. No vengas para acá. Viene para acá. Creo que me acaba de ver, ¿eh? Me acaba de ver. Bien. Lo acabo de perder, ¿eh? Dios, este juego es muy tenso. Realmente es muy tenso. ¿Dónde está? ¿Se fue? Se fue, se fue. Perfecto. ¿Ahora qué? Bien. Ahora, puse el... Sí, el ladrillo en el acelerador. Oh, oh. Y allá está Ramses de vuelta. Bien. Ahora tengo que volver al granero. Entiendo. Viene hacia acá. ¿Me vio? Creo que me vio. Sí, me vio. Bien, lo acabo de perder, ¿eh? Tengo que buscar la manera de rodearlo. Ahí viene para acá de vuelta. Hijo de mil. Puta. Es demasiado rápido, me parece. Que no me agarre. Que no me agarre. Que no me agarre. Que no me agarre. No subas. ¡Dios! Bien, ya estamos donde nos habíamos quedado de la última vez. Estamos acá, con Ramses dando vueltas por afuera. No sabemos exactamente dónde está. Allá está. Creo que no me vio, ¿eh? Tengo que tratar de hacer todo lo posible porque no me vea. No me vio. ¿Dónde se va? ¿Pegó la vuelta? Bien. Ahora. Tenemos que entrar al granero. Ahora. De rogar que no nos vea. ¿Puedo subir la escalera? No, no puedo subir la escalera. Tengo que buscar algo por acá en alguna parte. ¿Ahora qué? Está acá afuera. Es muy tenso todo esto. Creo que es ahí, ¿eh? ¿Cajas? El ruido del auto no ayuda a nada. Allá se va. Si pega la vuelta, tengo que aprovechar. Bien. Encuentro una pala. ¿Y ahora dónde es cargo? Ya tengo el código. Ya tengo todo. ¿Dónde debería acabar? ¿Que no me vea? Por favor. Quiero asegurarme que se haya ido. Está acá. Creo que tengo que volver a la casa. Ya tengo el código de la cerradura. Entiendo que lo lógico sería entrar ahí. Quiero estar seguro. Igual al 100%. Y rogar que no me vea... Muriel. Tratar de que Muriel... ¡Ay! ¡Vieja de mierda! ¿Está persiguiendo por afuera? No. ¿Subió? Creo que subió. ¡No! No subió. Está acá afuera. No. Casi, ¿eh? ¡Sale! ¿Qué sale? ¡Maldita! ¡Están los dos! Tengo que entrar rápido. Tengo que entrar rápido. Que no me alcancen. 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 Creo que no me alcanza. O sí. Andate, andate. ¡Andate! ¡No vuelvas! Ah, Brian, Brian, Brian. Gracias por recomendarme este juego. Desde ya quiero destacar eso. Me recomendó este juego. Está bastante bueno, debo decirlo. Pero es bastante complicado. Porque tiene muchos timings que hay que respetar. Creo que Ramses me vio, ¿eh? Quiero asegurarme que no me haya visto. No sé si tengo que desenterrar algo acá. Mientras pegue la vuelta y no venga hacia acá. No pasa nada. Perfecto. ¿Qué hay acá? ¡Una gallina! The fuck. Entiendo que ahora tengo que entrar de nuevo a la casa. ¿Qué pasó? Ahí está. Ay, Dios. Ahí está ella. Que se vaya. Que se vaya antes de que venga Ramses. Andate, andate. Eso, eso. Me da la vuelta. Andate. Ahora. Me siento que se vaya rápido. Dijo. No me vio. No me vio. Está subiendo, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? ¿De dónde puta está la llave? ¿De dónde está la llave? Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Volví a leer porque me acaba de saltar la alerta después de mucho recorrer. Y me di cuenta que acá tengo que cavar. Acá tengo que encontrar la llave. Primero. El primero que tengo que encontrar la llave del granero acá. En alguna parte. Del granero, perdón. Del sótano. Es que estoy muy tilteado. Realmente estoy extremadamente tilteado. Y tengo miedo. ¡Encontré la llave! A la primera. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahora. El tema es salir con vida de acá. Me está buscando. Se fue. Se acaba de ir, ¿eh? Tengo que entrar a la casa. Ahí está. No me vio. No me vio. Vamos a esperar a que se vaya. Estar 100% seguros de que va a pegar la vuelta y se va a ir. Ahí viene Muriel también. Muriel está abajo. Y él también. Miren. Él está pegando la vuelta. Tengo que cruzar los dedos para que Muriel se vaya. Antes de que él llegue. Perfecto. Crucemos los dedos, ¿eh? En teoría. Este es el final del juego. En teoría. Vamos a dejar que ya suba. Vamos. Andate. No me veas. Creo que se acaba de ir, ¿verdad? Sí. Se acaba de ir. Por favor, que esto sirva. Si no... Bien. Creo que lo logré. Bien. Lo logré. No sé qué tanto más falta ahora. O si hay algún otro peligro por acá. Rápido. Esto tiene que ser rápido. Presione E para acabar. Presione E para... Conseguir la lápida. Fantástico. ¿Y ahora qué? Bueno. Ahora debes encontrar el King Rancés y devolverle la lápida al King. Al rey. Ok. Alto delay para romper el vidrio. ¿Estamos? ¿Lo logramos? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Realmente no puedo creerlo. En fin. Juego bastante interesante, debo decirlo. Con bastante dificultad. Especialmente por el lado de la abuelita. Creo que fue la que más me hizo sufrir. Más que Rancés incluso. Y también de buscar las cosas. Bastante interesante. Les voy a estar dejando como siempre el enlace en la descripción. Para que puedan probarlo ustedes. Y me digan qué tanto les costó. Y bueno Brian. Desde ya muchas gracias por sugerirmelo. Estuvo bastante bueno. Me traumó bastante. En el sentido de que tuve que hacer muchos intentos. Hasta que descubrí qué era lo que tenía que hacer. Y la verdad que una vez que te buscan y te encuentran. Es muy difícil escapar de ellos si te rodean. Así que desde aquí les mando un gran abrazo. No olviden suscribirse. Tocar la campanita. Dejarle un like o un comentario. Recuerden que pueden comprar sus juegos más baratos. Con el enlace que van a encontrar de Eneva en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.